Se le puede saludar a toda la gente, Jesús María Vámonos pues, dice de esta manera Va llegando la muchacha robando miradas La fiesta va a comenzar El acento se le nota y sonriendo dice arriba Culiacán Porte fino y elegante, cerebro al tirante para trabajar Me han tocado mal las rachas, pero no mi agüito pues no hay que rajar Lo que tengo lo he logrado, no es mucho ni poco, pero quiero más A mi familia la quiero y en primer lugar siempre va a estar mi amada Lo mismo pisa descalza o doce gabana en cualquier lugar De ocasiones especiales la suelita roja no puede faltar Su belleza es imponente pues es sinaloense ni pa' qué dudar Extraño mucho a mi padre quisiera abrazarlo ya no está conmigo También mi hermano Javier donde quiera esté yo nunca te olvido A veces me gana alianzo y no saben cuando los quiero aquí conmigo Cuento con todo el apoyo del que hoy es mi esposo igual de mi cuñado De mi hermana ni se diga es mi consentida cuando está a mi lado A veces nos enfiestamos con música en vivo y bien la pasamos Rancho de Jesús María te llevo conmigo en cualquier lugar Pronto estaré de regreso quiero nuevamente en tus calles pasear Radico en California pero siempre digo arriba Juliaca